¡This is Jackass! Esa es la idea Esa es la idea No, esto es un labrador, no puede estar acá No, amigo, quedate, no, ni en pelo Mata cuando baila Mata cuando pase y me mira Tiene que ser No, ya sabemos Era acá al lado Mata cuando pase por la rica Vamos Vamos Es que se le pudo ¡Me rega, papi! ¡Me rega, papi! Vamos pa' la gozadera Full baby Metele 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 Aguanta Metele 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 ¡Por favor! ¡Ayuda por favor! Pero estamos dentro de las velocidades legales Pero estamos en velocidades legales Pro Veloz, Challenger, Master, Diamante, Jugador de C ¡Es la derecha de todo! ¡Te das a Juan! ¡La madre de Diamante! ¡Las donaciones de todos, amigos! ¡No! ¡Es rico, es rico, es rico, es rico, es rico! ¡No lo pienses, no lo pienses! ¡Que no te bañen, Franco! ¡Que no te bañen! ¡Mándatelo, mandatelo! ¡Mándate el jugo, mandate el jugo! Salí de la cámara, por lo menos Salí de la cámara, pío ¡Llama de dulzura! ¡Si tu corazón fuera una banana! ¡Con mi poronga hacemos una ensalada de fruta! ¡Arraquemos, arraquemos! ¡Arraquemos! Voy a ver esto, voy a ver voz de esto y me voy a morir uno ¡Ay, mirá quién está ahí! ¡Jorgito! ¡Jorge! ¡No te hagas el dolor, Jorge! ¡Mirá loco por qué hay! ¡Jorge, mirá cómo te choco el mionca! ¡Jorge! ¡Ayer me chocaste vos con otra cosa, Jorge! ¡Mijito! ¿Cómo le quedaba el peinado de mierda? ¿Para saltarlo? Te da cosa saltarlo, viste? ¿Deslizando? Te da cosa saltarlo, boludo Si, 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 dale La panza hay que deslizarla Si, si están ahí Si, si están altos Si, si están altos no le pasa nada, amigo No, esto está más de ruta que yo, boludo ¡Están más de ruta que yo! ¡Mirá! ¡No, esto está de ruta fuerte! ¡No! ¡Oh! 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 Solo encontramos mucha gente, boludo Si, nosotros estamos muy enfermos ¡Eeeh! ¿Qué te pasa en Argentina no más chicas? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Eas es la fin? ¿Se ven? ¿Será? ¿Eas es la fin? ¿Eas es la fin? Dile tipo andamiel En el canal de Mickey Oh, que rico Amigo, no sabe ni calor que tengo La concha de mi madre, boludo Vamos para la música más Ahí está, leí la música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que rico amigua Eso, dale Un pesito Si no es un peso, un beso Un besito La mano Bueno, te hago mi saludo No te podés enojar Extende el dedo Casi Le gustó, le gustó Mira la sonrisa picar Mira la sonrisa picar Uy, casi le hago la paja a un policía, boludo Casi voy preso Una cumbia, dale Amigo, esos locos venían a jugar al PUBG en la vida real, hermano Yo estaba asustado Subiré, subiré, subiré Policía, prostituta, gorda, comedora, enguradora de cemento ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te pasa la concha de tu madre? ¿Multa por causar qué? Estoy manejando re piola, guacho ¿Qué te pasa? ¿Buchón de la federal? Eso es lo que sos Soy un buchón de la federal, guacho ¿Qué carajos? No te vuelques Es culpa de la enguradora de cemento prostituta esa Correte, salí Chau, correte Te pedí que te corras, vieja No te corriste Te vengo tocando la bocina hace 200 metros Jodete La concha de tu madre Es el minicuper del Mampache, boludo Es el minicuper del Mampache Dejá de tocar la hueá de bocina Tengo que pagar el peaje Hola mamasa, ¿puedo pasar gratis? Visa, Mastercard, Maestro Carjeta American Express Uy, tienen todo Dame la visita de la malta Bueno, toma Te pago con papas fritas, puta Ahí la tenés Toma, ahí te pago, puta Te digo Nos vemos, bro Chau, loro Listo, ya estaba pasado No diste tu tiempo, pelotudo Análme la cintura, dale Dale, puta Dale Bueno, bajo un cambio No me abres así Bajo un cambio Bajo un cambio No me abres así, genio Me tocaste mi delicto No me evites así Bueno, pedimelo bien No me evites la concha de tu madre La concha de su madre La concha de su madre ¿Qué pasó? 40 años me empuja, boludo ¿Qué se cree, boludo? ¿Qué se cree? Sí, obvio que me empujó Estarle loco No pagamos Nos vamos sin pagar Corre, corre, corre Corre acá que nos vamos sin pagar Sí, sí Nos vamos sin pagar Sí, sí ¡Ah, chao, maestro! Chao, Raúl Bueno Te llega la plata el jueves Raúl, te mando la transferencia el jueves Raúl Chao, nos vemos Un abrazo a la plia Raúl, si creen Dios Que te lo pague Dios Cuidado ¡Que pague Dios! ¡Sorete! Corre, correte, cagón Bueno, ahora sí, sí, sí Vamos a hacer la misión La partida de la metodearte 2, 1 ¡72 horas! ¡Woo! 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 Mas ela é toda, toda Mas ela é toda, toda Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Funkeira de traqueirinha E tudo que ela faz as invejosas imitam Tá Tá Tchau